Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Como pueden ver, en el título de aquí abajo dice que es mi primer video y bueno, hasta ahora me siento preparado para iniciar mi propio canal ya espero dar en todo este camino lo que me espera hacia adelante dar lo mejor de mí, te daré 3 razones por las que debes suscribirte a mi canal Número 1 En mi canal no te aburrirás porque voy a estar haciendo lo que ustedes quieran videos, tag, blog, tutoriales si quieren de alguna cosa voy a estar haciendo gameplay de algún video que me pongan alguna meta y si no lo cumplo, les voy a cumplir su reto Número 2 Voy a traer a amigos que están locos de remate los cuales vamos a procurar sacar, les una sonrisa a ustedes y hacer lo mejor, lo mejor para tenerlos entretenidos Número 3 El número 3 lo dejé de último porque es el más importante porque a mí todos los amigos que he tenido y me han dicho oh, qué chivo, vas a hacer videos, qué bien entonces mi primer reto es que te rapés ¿por qué? porque llevo 6 años sin cortarme lo que se llama el pelo pero para cumplir este reto no vamos a iniciar solo ya y raparme no mis queridísimos amigos lo que vamos a hacer es si este bello canal, hermoso canal porque tú estás en él llega a 5 mil personas este tipo se rapa porque se rapa bueno ya te ha sido mi primer video en esta plataforma que no tengo ni experiencia aún y espero les haya gustado no olvides suscribirte en este humilde y hermoso canal porque es hermoso porque tú estás en él sígueme en Facebook, Instagram y nos vemos hasta la próxima y nos vemos No, 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 no. Yo, digamos, esperé un tantito y empiezo a la cara. ¿No qué? Ay, sí, la cara. Uno. Uno. Dale, no.